El rector de la institución educativa Camilo Torres Restrepo, licenciado Leonardo Mateus, ha advertido que el propietario de un parque aéreo que afectó a la escuela Eduardo Santos por la caída de una pared, no ha dado la cara para responder por los daños ocasionados. La persona dueña de este predio no ha dado la cara, yo he ido, no me han dado el dato, ni quién es, ni nada, por favor solicitarle que nos explique y que responda por los daños que hicieron. Decirle pues que la construcción de lo que estaba ahí, esa pared se construyó hace más o menos 3, 4 años y cuando se hizo nosotros le comunicamos, le dijimos que esa pared no cumplía con las medidas, con las normas técnicas. Y miren, pues ahí está, menos mal que no había niños, que no había gente, que no había personas, porque la verdad que la catástrofe hubiera sido terrible porque eso quedó destruido. El rector Mateus ve con preocupación que esta escuela pueda ser cerrada afectando a más de 400 estudiantes del sector nororiental de Barranca Bermeja que cuentan además allí con un comedor escolar. Definitivamente en la escuela no puede haber clases, sencillamente porque los baños no quedaron bien y las escuelas sin esto no pueden funcionar. Entonces estamos en el diseño de un plan B, contamos con una sede B que se encuentra sin usar desde hace varios años, entonces dentro del plan B podría ser eso. Ahí no caen todos los chicos, pero sería una manera como de mitigar esto. De todas maneras tenemos que mirar con todas las entidades a ver de qué manera se le busca un espacio para que estos chicos puedan recibir las clases. El llamado de las directivas de la institución educativa es a que las autoridades hagan que el responsable de los daños ocasionados a la escuela Eduardo Santos del barrio Danubio responda por ellos.